Señores, tenemos un tema fuerte con esto de lo de... No sé si ustedes vieron en la semana pasada un reperpero que hubo con un guaguero y un señor ahí que el guaguero le tiró la guagua arriba al señor y es un acto criminal en que el señor lo amenazó con una pistola y todo él tuvo chance de irse lo que tenía que irse, acelerar su guagua y darle por ahí entonces lo que hizo fue que le tiró la guagua arriba al señor y le tiró a matar, que es un acto condenable lamentablemente pero el sistema de transporte aquí en ese país incluso el de las guaguas las guaguas tienen dolientes los guagueros tienen un representante fuerte los guagueros aquí son intocables son intocables son intocables si usted es un ejemplo ese caso que pasó es un acto criminal eso para condenar a ese pana que se fue, salió huyendo dejó la guagua a botar, le incautaron la guagua ya la guagua está suelta el guaguero lo agarraron preso eso no salió en la prensa nada más lo dijeron agarraron preso el conductor y el ayudante y le pusieron una garantía económica y se fue para su casa y ya va para la calle de nuevo en su guagua y fue un acto que lo provocó y le tiró a matar y hizo de todo a ese ciudadano entonces este joven del camión que todos sabemos que tuvo el percance ahí en Atomayor fue un accidente que tuvo porque él no dijo yo voy a tirarle el camión arriba a esa guagua y voy a matar a esa gente tuvo ese pequeño accidente lamentablemente fallecieron tres, cuatro personas creo que fueron el último que murió fue el chofe y de una vez lo condenaron de una vez de una vez, de una vez lo condenaron porque el sector transporte en ejemplo el camionero no tiene doliente lamentablemente ni tiene quien grite por él estamos solos no tenemos representantes que nos pueda defender lamentablemente nos vamos a la pausa y nos vemos en breve suéltalo el playlist musical más actualizado contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral FM Neutral FM bien, bien, bien señores estamos aquí en su programa de siempre de Santo Domingo en otros radios señores un continuo en solito por aquí los colegas andan por ahí ya están aquí en cabina vienen por ahí tranquilitos que el tapón lo traicionó saben como es el tránsito de este país que es el mejor del mundo donde usted entra a las ocho de la mañana a su trabajo y tiene que salir a las cuatro y media de la mañana a su casa para recorrer dos o tres kilómetros o cruzar de la zona de este a oeste o de oeste a este saben que tienen que hacerlo con tres horas de anticipación en la madrugada si no llega a las diez de la mañana a su casa a su casa no a su trabajo señores recordando señores que llegamos gracias a ustedes a M&A Bus y Truck Park señores cuando usted quiera comprar las piezas de su de su camión Mercedes-Benz Scania Volvo Mack Freiliner carrocería de autobuses Marco Polo Hyundai de esa mascarero oye una gran gama de repuestos que tiene y más que tener un inventario nuevo nuestra gente de M&A para esos camiones Scania Caterpila Detroit Cumming oye full de pieza full de pieza M&A Bus Park estamos en la calle María Montez número 155 casi aquí en Américolugo Villahuana 809 435 9658 809 979 7753 M&A Bus y Truck Park señores todo lo que necesite para su camión Scania Volvo Mercedes motores Caterpila Detroit Cumming todo lo que te quiera ahí lo tenemos todos señores oigan vienen eventos señores un evento duro 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 por primera vez que se va a dar señores en San Francisco de Macorís nuestra gente San Cristóbal Tru bendiciones hermanos la gente de serie 56 serie 56 señores tienen su evento fuerte 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 allá en San Francisco de Macorís serie 56 junto a nuestro hermano César del grupo Trucking Life ahí ahí se van deleitar ustedes los camiones que van a ver allá muchas plantas muchas máquinas que vamos todos por allá la gente de San Cristóbal Tru siempre activo siempre presente la gente de San Cristóbal próximamente tienen un juntecito por ahí va a ser por ahí por el lado de Palenque ellos van en un junte interno por ahí estarán visitándolo unos cuantos colegas en Chercha pues así como les sigue diciendo señores San Francisco de Macorís este domingo 2 de julio julio junio es flaco flaco ese es nuestro manager aquí el que controla todo esto el que controla lo verdadero aparato aquí es flaco ponla todita ahí parte de los camiones que van para allá y estarán allá en San Francisco de Macorís en el estadio de béisbol yo tengo uno en control allá pues sí señores allá en San Francisco de Macorís se van a deleitar allá van a estar amor por los camiones de Banín sangre camionera del este los pilotos del cemento que son de San Pedro van a estar los rompecrucetas nuestro hermano Luigi Brillo va a estar deleitándose ahí con unas cuantas máquinas nuestro hermano Ariel y Cesarín la gente fuerte de guerra truck estaban por ahí que tienen unos cuantos aparaticos durísimos por ahí siempre van a ativo y nuestros hermanos de allá de la vega todo 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 todos los caminos conducen al evento Seria 56 eso será en el estadio Francisco Amichel de la Romana es el Francisco Amichel si de la Romana en el estadio de San Francisco el Julián Javier es el de San el de la Romana si yo soy de Aguilucho señores yo soy del estadio de Las Águilas cien por ciento por ahí en el estadio de Baybol de allá de San Francisco de Macorio un espacio bien amplio por allá estarán la gente de familia señores con mis centros familia van a estar por ahí con su tremendo aparato que tienen que estarán rifando el 17 de diciembre estarán por allá con su máquina ventas de boletos la exhibición de música muchas cosas que tienen preparado para ese evento muchas sorpresas y habrá rifa y habrá de todo compartir bien 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 chulo familiar deben asistir veo nuestro hermano Tim Vendelsueños son de allá de Moca hermano de Moca Tim Vendelsueños de Moca y está Moca Tru también nuestro hermano Kritofer Kritofer se hizo piloto de una pala mecánica buen muchacho es recordándole señores que también nos puede llamar aquí al estudio de Neutral FM que siempre estamos activos y recordarle a todos los choferes señores todo 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 el chofer de conductor de vehículo pesado que tienen en su sindicato Sicho Travepe señores el único sindicato de choferes que está avalando ahora mismo peleando como quien dice para defender al chofer se llama Sicho Travepe deben de acercarse por allá señores pueden ir a Jaina ahí frente al destacamento en el tercer piso ahí todo el letrero grandote del Sicho Travepe pueden acercarse por la oficina de Caucedo que allá está nuestro hermano Carlos Buré José María Brito cariñosamente Bambarán estarán recibiendo por allá Níbal Monegro señores siempre están ahí activos deben acercarse cualquier problema que usted tenga siendo chofer si es parte del sindicato Sicho Travepe señores esa gente se están preparando que tienen abogados para cualquier cosa judicial si no tiene seguro ahí le hacen las gestiones para sacar un seguro hay muchos beneficios deben escribirse señores el sindicato de choferes vehículos de transporte pesado Sicho Travepe están dando buenos tiros de manejo están contando con certificación a los choferes de bajar un poquito al acelerador deben acercarse por allá por Sicho Travepe y están en el país entero su sindicato cualquiera que quiera afiliarse busque a Sicho Travepe Josué se unió un saludo Josué bendición en la red de aquí encendida señores encendida encendida están las redes señores ya han pasado muchos accidentes estos días gracias a Dios que tenemos el grupo de camioneros 911 en Wapsa que ese grupo ha prevenido mucho ha prevenido muchos accidentes porque cualquier cosita que pase en la calle en el ámbito pesado o cualquier ámbito camioneros 911 señores lo está tirando todo 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 deben unirse a ese grupo de Whatsapp que un grupo ahí no se no son con la mayoría de grupos ahí solo se habla de accidentes no se puede escribir ahí porque el conductor no puede andar con el teléfono en la mano manda una nota de voz si es un caso que hay en la carretera solamente deben agregarse señora camionero 911 por ahí viene nuestro hermano Henry Mendes señores cualquier inquietud cualquier cosa que tienen que tirar por aquí deben de llamarnos nos vamos a ir a una pausa suéltalo el playlist musical más actualizado contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral FM señores buenas noches estamos aquí en Vibola como dicen esta gente urbana estoy hablando aquí con mi hermano Joan por aquí por por Instagram que tenemos una batalla con nosotros mismos los choferes y está nuestro colegio hermano Henry Mendes aquí para decirle un poquito de esa batalla que tenemos buena noche mi gente buena noche bienvenido al toque de queda de lo bien de Santo Domingo otro radio cogimos un taponcito bacano de pintura hacia aquí bueno tenemos muchos eventos eventualidades que están sucediendo demasiado eventos al día a día ahora todos los días usted ve la red y eso usted ve accidentes problemas de que era un vehículo pesado involucrado muchos temas muy calientes al día a día con ese tema pero hubo una persona que me dijo que antes tú había menos unidades del tema de camiones que no eran tan modernos como ahora y no se veían todo esas colisiones que bebemos el día a día a diario usted se pone a ver la red y eso da pena otros tigres que andan en la calle que son más guapos los carros tirándose arriba tema la cola señores un vehículo llámese una cola un trailer de 18 negritas en el asfalto tiene que tener un espacio para usted da un giro eso no es un carro que usted se mete y da un giro y salta y dobla donde quiera pero habemos conductores de vehículos chiquitos llámese carro motocicleta pasolero bicicletero guaguero que ellos no ellos ignoran eso tú ves que a veces tú te paras paseo un giro a la derecha a la izquierda y tienes que esperar esperar como que no no pásate por arriba si tú quieres miren ese video que anda por ahí en las redes del pana del sonata blanco que le apió el cristal de una pedra bueno que decía adiós libre a uno y confesarse cada día como lo hacemos porque habemos personas que son mansas y otros que son violentos otros más violentos y otros que le importa hay a veces que las cosas se pierden en un segundo porque gracias que le dé gracias a Dios ese pana que dio con una gente de sangre frío pacífico y por lo menos se pudo no llegó a más lejos ese problema y ese tema de esa agresión pero también que pasa le había podido dar la cabeza a esa piedra y lo había podido matar al conductor allá arriba gracias a Dios que eso pasó ahí bueno hablando hablando de ese tema yo estoy viendo ese video de ese tipo que le dio una pedra a un camión ese tipo es dichoso que se encontró con un chofer pacífico bueno hermano ese tipo mira ese tipo es dichoso que se encontró con un chofer pacífico señores ese otro chofer ese Hyundai desaparece del mapa no no y que lo borra en poca palabra también te voy a decir algo yo siempre le hago soltado a los conductores principalmente a los muchachones del grupo de WhatsApp de los controladores que cuando tengan cualquier tipo de eventualidades en la carretera primeramente no se desmonte de su camión seguro no se desmonte de su camión porque si tú tú te fijas Tommy él se desmontó del camión y él fue y a pecho abierto viejo si pero que hay otro video que salió que vino un tipo que él iba a entrar de verle el tipo salió huyendo no no ese yo lo vi pero lo que te digo es inmediatamente ya tuve una persona que hace una agresión tú no puedes ir en son de paz hermano porque ya esa persona está en problemas ¿me entiendes? claro y si el pana lo hubiera esperado tenía un arma de fuego o algo lo que sea como él fue allá ay me madre bueno yo cada cabeza es un mundo tenemos idea y pensamientos diferentes pero de verdad no creo que esa fue la mejor opción gracias a Dios el pana lo que tenía era piedra decidió coger la cosa más y todavía tú viste que lo maneteó y lo agalleteó supuestamente y eso y todo pero de verdad ese pana del camión yo lo admiro por su paciencia aunque hay a veces alguna persona que esos temas lo miran como un acto de cobardía pero no ese pana fue inteligente no eso no cobardía eso fue ese pana a mi me dijo no que si a mi pues tenta esto no 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 porque el que el que no está ahí hace de todo se vuelve el superman el que no está ahí dice no que si soy yo que si soy yo que le pasan por el día y se quedan mera la verdad es dura de ver gracias a papá Dios que por lo menos él tuvo su paciencia y manejó la situación supo controlar supo porque te voy a decir otra cosa si él había estado decidido a problema problema había visto feo hermano hay unos choferes que había pasado yo estaba adelante buenos días buenos días mi hermano buena noche hermano mío como te sientes el hombre está en Europa saludos hermanos que tal todo bendiciones con quien tenemos el placer bien esa persona que le pasó ese perdón le dio lo cubrió y le dio la paz que necesitaba para manejar la situación porque se ve así uno de estos muchos jóvenes que estamos viviendo ahora el acto se ve se fue la cosa se fue pero gracias a Dios que él lo cubrió todo y le dio la paz que necesitaba porque miren una persona así tan rabiosa como estaba ese joven del sonata era para darle lo suyo para darle lo suyo sin pensarlo dos veces para darle lo suyo pero gracias a Dios que tú no pasas así y no pasas a mayores porque después de que el camionero es malo después somos los personarios grandes exactamente que todos andemos encomendados a Dios y que todo siga pasando así y que no pases de su culpación nuevamente porque un día se va a encontrar con un cuerpo rabioso y la cosa va a ser de otra manera bueno no mi hermano que usted vio ahí que ese tipo nada más tenía que mover un chin la cola y al rato se sonata yo lo había resuelto con el camión yo en mi parte yo no me había desmontado con todo y él se quedó paraíto ahí esperándolo y el caballero fue y rompió le dio una pedrada a la ventana y en ese momento le había no parado el amífero de barata se lo desaparece le pasa la melliza por arriba del carro perfecto pero gracias a Dios que él fue consciente y se quedó tranquilo y se vio claramente que el agresor la persona mal educada y sin conciencia puede ser caballero del donato supo manejar la situación se supo manejar hay que felicitarlo y esperemos que los compañeros todos los compañeros que van a hacer video tomen eso y lo lleven de ejemplo para que esperemos que si Dios no lo permite y sea la voluntad de Dios nos pasa la situación la sepamos manejar de esa manera exactamente gracias hermano por su llamada bendiciones dime dime igualmente y tú estás ahí pues loco así no mi niño bueno mira yo quiero soltarle un tema a los conductores a la gente controla las 6 las 10 las 14 las 18 negrita en el asfalto ya nosotros me voy a incluir con la experiencia que tenemos del sistema vivir de nuestro oficio del día a día antes habían personas que en nuestro país habían carreteras que eran muy temibles por el tema de los accidentes antes cuando usted decía iba para Pedernales para Contanza para Jarabacoa para Haití la subía del limón la gente mira eso era lo más temible por el tema de los accidentes que siempre habían por ahí cuando caminaban por la represa hermano pero antes hasta el número de asua si el número de asua el número a Marte porque era en la carretera tuviste ese percance que pasó con ese muchacho eso es más claro de en el agua eran la carretera y eso que ahora son pitas porque el que la mayoría de los jóvenes que están ahora en el sistema no caminaron por atrás lo que era realmente el 15 y los cuatro bien entonces eran la carretera más mencionada porque había siempre accidentes pero que pasa ya nadie menciona eso ahora aquí hay dos que eso da pena señores porque cuando no creo que esa carretera ahí esa vía sean tan mencionadas día a día en los accidentes por falta de conciencia de los conductores llámese Rollo Vuelta y Miranda Rollo Vuelta antes también cuando se hablaba del túnel Puerto Plata para arriba pero ahora Rollo Vuelta tiene ahora mismo tiene que estar en los récords Guinness como el número uno y señores ahí no debería en Rollo Vuelta ¿por qué? ¿tú sabes qué es lo que está pasando ahí? siempre los accidentes de Rollo Vuelta te da cuenta siempre allá abajo al final ¿por qué? yo eso me lo enseñó Rudy Rudy Santos y Jaime yo 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 mismo en lo personal yo nunca le he temido a su vida el temor mío siempre está en la bajada no porque subí subí a usted amarró el lobo bajó y que están los problemas subí señores ¿qué pasa? a veces tú vas bajando a Rollo Vuelta y si es así que me desmientan y tú ves personas que te pasan a ti en camiones cargados que tú dices pero Dios mío ¿cómo que? pero fácilmente esa misma persona te la halla tú allá abajo con una colisión ahí no debería de pasar tanto accidente como lo que están pasando al día a día ahí en Rollo Vuelta lo que pasa que si usted va usted tiene que tener conciencia primeramente usted como conductor saber la responsabilidad que usted tiene en la mano y lleva arriba eso no es para bajar por ahí hay tigre ahí que de lujo que va no yo va en el del medio y cuando hayan el problema allá abajo que ven la realidad entonces usted tiene primero que pensar en ti pensar en lo demás en el motorista en el guagüero en el camioncito de Aihason en la gente de Contanza en todo el mundo eso no es para bajar por ahí a velocidad sí señores porque que ya sabemos eso tú ves que dicen no que yo conozco la carretera si usted conoce la carretera coja más conciencia señores y vamos a bajarle un dos a Rollo Vuelta vamos a bajar paso a bajar más raro esto no es cuestión de que tú llegues primero allá que el compañero viene atrás señores el tema de esto que usted tiene que tener primero es lleva el viaje no son dos ni uno ni tres porque por más deprisa que tú vayas cuando tienes una eventualidad de nada sirvió anda desesperado por más que quieras por más que tú quieras viene el fracaso viene el problema tú tienes el riego no es lo mismo usted baja 40 50 que hay un evento allá abajo que usted tenga que frenar usted tiene la situación controlada Rollo Vuelta siempre está húmedo ahí siempre eso está mojado no ya le cambiaron el nombre a Rollo Vuelta como ahora es le pusieron la come camionero pero en realidad usted cree que eso que es tu opinión en lo personal tú crees que está bien eso no no está bien lo que pasa mira desde que pasa doña Pula lo sueltan el camión hermano eso señores la bajada lo sueltan y es el error más grande del mundo entonces cuando lleguen allá a la curva que tú lo ves que da más suel el freno del motor y guatatatatata y guatatatata y guatatatata rompiendo el motor con el freno del motor y lo frenas y cuando hayan el problema ya abajo cuando viene la curvita la otra curvita ahí delante que usa el puente donde está abajo ahí hermano ahí es que pasa todo tú no lo encuentras entonces ahí es entonces ¿qué tú crees cuál sería una solución de tratar de bajar los accidentes que pasan al día a día en rollo vuelta tú en lo personal Tomás bueno bueno se ha llamado a conciencia a todos los conductores a todos a todos los conductores ya están cansados a decirle a mi consideración a mi consideración desde que usted pasa doña Pula meterle reductores eso yo te iba a decir meterle reductores por para la entrada de Adrián que tengan que bajar obligado o amarrado entonces de los reductores de los grandes de los de hierro los reductores fuertes y vos que se acaban los accidentes los accidentes ahí en esa porque uno mismo se lo ha buscado por más que usted quiera gustando un camión pero hay gente que anda en miércoles livianos que andan con niños andan con ancianos gente que no tienen que ver con nada y por la imprudencia de uno que yo me incluyo vienen los desatres es imprudencia por otro también es que eso no es bajada para ver tanta colisión ahí eso no es bajada señores rollo en vuelta no es para ver tantos problemas tanto accidentes ahí tenemos primeramente la misma conciencia esto no es que yo soy que tiro que devuelvo que lo mofle directo que suena más duro hermano en su casa lo esperan dice nuestro hermano Johan que se dañarían las gomas muchas gomas bajando a una velocidad ¿a cómo tú bajas lo haitice? ahí hay que bajar más raro hay obligado lo haitice y tú oyes poco accidentes y cuál tú crees que es más peligroso de rollo vuelto o lo haitice lo haitice y tú no oyes tanto este muchacho el otro día amigo mío el que tuvo el tema que se viró que pasó ahí pero eso es raro tú buscas accidentes de vehículos pesados en la bajada lo haitice y lo haitice es más peligroso mil veces cuando pasa uno lo haitice pasan 125 con rollo vuelta contado entonces rollo vuelta no es mi hermano y es menos bajar que lo haitice pero lo haitice porque hay una curva atrás de otra y ahí entonces ahí la repeta rollo vuelta una sola curva hay que ir allá abajo hay que ir allá abajo lo que es rollo vuelta y miranda hay que crear conciencia uno mismo ahí se unió nuestro hermano GWG es difícil entonces también tú tienes que pensar primeramente en ti como conductor mira que mira esa gente tiene buenos conductores GWG un servicio eficiente tiene buenos conductores porque yo no he visto el tema de esa gente en la calle mira si tú te das cuenta aquí en el país los accidentes tuve es raro casi tuve poco accidente de empresa de compañía si no porque lo conciente lo dan conciencia mira ese un ejemplo mira un ejemplo ese muchacho de GWG tiene unos camiones durísimos él hace una inversión en sus camiones porque le gusta andar pampear ahora le metes responsabilidad tú andan ahí pero tienen que cuidarme lo mío no tanto eso es conciencia en los conductores él mismo le mete su conciencia él mismo le mete su conciencia tú puede andar en muelas en lo que sea usted crea su conciencia usted sabe que usted cuando usted tiene un problema no es lo mismo usted anda en un vehículo pesado tú sabes un vehículo que vaya un camión cargado a 100 o 90 kilómetros por hora yo simplemente tú como conductor que eres seguidor de nosotros de esta plataforma Santo Domingo Trues Radio y no ven dale al camión que tú andas ponlo a 100 kilómetros por hora no pase de 100 no simplemente a 100 kilómetros por hora tú lo pones verdad y luego tú lo haces a 100 y cuando tú lo hagas a 100 kilómetros por hora el camión métele los frenos hasta abajo y tú de ahí tú deduces cuántos metros el camión se te va a parar exactamente aquí dice mínimo 200 metros ahí dice Luis la empresa capacita más a los conductores también monitoreo y seguimiento que le dan a los conductores y los camiones controlados no es lo mismo usted ir a 74 kilómetros por hora 74 kilómetros por hora otras cosas señores vamos a dejar un colchón de seguimiento en la vía usted deje de andar encima de los vehículos usted ande un camión un vehículo pesado usted yo veo a veces conductores que andan mira que si el de adelante les frena se desbaratan atrás mira lo que pasó ahí en la entrada de Contanza ayer en la mañana tú no viste ese choque del que el tipo se le trae el maicero que le arrancó medio camión se vio a la cama del camión con todo medio camión pero es lo mismo que te estoy diciendo tú calcula a la velocidad 70 80 85 el rango de distancia tiene que saberlo señores si usted va en una carretera debe de mantener la distancia despegada la misma cantidad de pies que usted lleva si usted va con un contenedor de 45 y 10 pies que tiene que pensar son 50 pero usted anda a 60 pies del cabalante suyo aunque se meten mucho los carros los imprudentes los rebasos y los desgracios pero ande con su distancia de frenado cualquier eventualidad que pase antes usted va a tener chance señores de frenar es que tú ves siempre que es así y por qué tú crees el exceso de velocidad cuando te falla con el problema muy poco espacio pero tú vas 80 85 90 necesitas 200 metros para pararte pero el espacio que tú tienes del vehículo que va adelante que dio un frenazo brujo no tiene los 90 entonces ¿qué va a pasar? te va a llevar a tantra ven entonces todo esto es conciencia uno mismo señores hay que cuidar que cuidarse a los conductores no y nuestro hermano ¿qué pasó con Inua flaco siento un un feedback un feedback señores pues sí como lo seguimos diciendo gracias gracias MIA MIA Bus y Trupa señores llegamos a ustedes todos los repuestos que usted quiera para su camión de Mercedes Scania Freiline Volvo para autobuses Marco Polo Hyundai todo lo que usted necesite para su camión en el autobús señores debe de visitar MIA Bus y Trupa señores estamos en la calle María Montez número 155 casi américo lugo 809 435 9658 809 979 7753 MIA Bus y Trupa señores también oye Henry cuando tú tengas problemas con tu freno de tu camión ve donde Croy la gente de Croy freno esa gente no andan en sentimiento todo tipo de mantenimiento cambio de banda todo lo que tiene que ver con sistema de freno completo desde el compresor hasta la cola hasta atrás la gente de Croy freno son la gente al 100% capacitado para ese sistema no inventes frena ya y dile que tú vas de parte de Tomás Robaina que da un 50 y si no firma la factura al nombre de Hinoa y Henry Méndez se va de parte de Henry señores oye oye no 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 otro día yo me paré ahí donde esta gente aquí en el comedor no 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 en la parada del camionero ay ya 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 oye conductor tú que viajas al día a día para el Cibao tú tienes que conocer la parada del camionero es un comedor ahí todavía está en tal manera que esa gente tiene su contacto su número tú llamas y no tiene ni que desmontarte allá mismo una jovencita son tanto como te quiere el jugo de lechosa de limón batida todo aguacate completo entero diga esa gente te dan el servicio completo oye la parada un cafecito oye colado para beberse lo nítido con esa lomita que está ahí atrás hermano que siempre está frito eso hay hay un ambiente hay un ambiente con ustedes con ustedes los patrones principalmente los patrones que pagan los sábados ese conductor que entró el lunes a trabajar la semana con compromiso con muchachos chiquitos con un colmado que tenemos crédito para coger porque cobramos semanal cuando tú cobres tu fatura agregados fulgones cemento lo que sea no deja que el camión no ponga los cuartos del chofer en juego mi hermano no ponga con el dinero de su chofer no relaje no juegue con el dinero del conductor y mantenga su conductor bacano manténgalo bien porque no hay una cosa un camión que dé menos problema cuando un conductor trabaja contento con su patrón eso lo cuida mejor que tú y entonces él es que tiene que cuidarte lo tuyo porque tú haces una inversión y se la pone en la mano entonces lo va a tener disgustado los sábados troteando que no que juzgue cobrarte el billetico y resolviste otra cosa que el lunes el lunes que el martes páguele su cuarto los sábados si usted cobró los sábados y usted te impuesto a pagarle los sábados no relaje con los cuartos del conductor páguele su cuarto los sábados con los cuartos de los choferes no haga planes ni es para reparar camión pague los sábados usted le paga los sábados no le venga con cotorre el sábado que ya él tiene su compromiso hizo su plane para que usted le dé su hack money su money money su feria ganadera su efectivo ni que se lo jale de bapel y de juca pero lo trabajó lo trabajó y son de él nos vamos a la pausa señores regresamos en breve suéltalo el playlist musical más actualizado contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral FM Buenas noches activo de nuevo por aquí señores activo activo esto llega gracias a CROI Freno cuando usted tenga problemas sea con la cola con el camión todo tipo lo que tenga que ver con freno desde reparación de compresor CROI Freno es la solución y la gente de Beama a veces se me meten los chinos yo tengo mucho que no viajar tengo que estar tratando de lidiar con el idioma arranca quiero darle las gracias señores también a nuestro hermano Jonás Jonás Publicidad Jonás es un muchacho que viene creciendo fuerte miren todos estos polochegos que ven aquí miren todos estos son aportes de Jonás creaciones de Jonás señores nos mandó unos polochegos bien chulos ahora Jonás los polochegos que tú mandaste ahora no vinieron como la gente de Puerto Plata que están virados tío Rada y Henry la gaviota con el morado no 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 pero mira que mira que el día se ve estaba pero eso es lo que te mandó ahora eso fue no que tiene morado tío Henry y la gaviota él no lo mandó ahí entonces siempre me lo ponen en una parada no sé qué pasó que lo mandaron a otra yo vine a este me lo mandó a otra y yo bueno lo buscamos para el otro pero Jonás señores todo lo que usted necesita a nivel de poloche letrero vaya lo que sea Jonás busquen Jonás publicidad en todas las redes sociales señores lo van a encontrar a Jonás todo lo que usted quieran hacer también recordarle señores cualquier tipo de freno problema con su freno creo el freno está ahí señores ahí está nuestro hermano Reinaldo que lo estará asistiendo están ahí en la circunvalación Santo Domingo al lado de sindicato Citrapú que todos lo conocen y el que no lo conoce si viene de la autopista Duarte después que se puede hacer el peaje como a 500 o 600 metros ahí está Cruyffren señores una gran nave que tienen ahí trabajan bien trabajan cómodo a crédito y de todo transferencia y de todo saludito ahí para Henry Meran para mí uno crianza de infancia el Tuneco Henry yo estaba comentando ahorita del caso del guagüero que impactó al señor ahí en la independencia bueno bueno mi hermano mira tú sabes que siempre los guagüeros son una gente primeramente que cuando tú tienes un tema con un guagüero tú tienes que cuidarte al 100 porque son tú vas en contra de dos personas el guagüero antes del guagüero el chofer el conductor de montarse de la guagua ya el ayudante el cobrador viene con un bate en la mano un machete una baile esas gente son violentas pero el guagüero está respaldado respaldado mira otra cosa el guagüero tiene boigoto aquí porque mira ese muchacho oye escúchame escúchame el guagüero el señor lo amenazó el señor se orilló el guagüero podía irse bueno el guagüero es un acto es homicidio le tiró a matar si es homicidio y la parte que le tiró a matar con su guagua emprendió la huida dejó guagua botado y dejó todo lo agarran al otro día ya está suelto y va a trabajar una media de colección una buena una garantía económica tú sabes que con respecto a ese tema no sé quiénes de ustedes no me detuve mucho al 100% a verlo completo el video estaba viendo el video del abogado de este muchacho de Roger que sacó a un guito porque un guito estaba preso por tránsito y él estaba hablando ahí en un tema que él decía que eso es accidente de tránsito eso no es porque en pocas palabras lo que él estaba explicando no pude terminarlo completo él decía ahí que está bien hay que jugarlo y esto y aquello pero no puede estaba tan tan cosa el pana que estaba hablando que no era ni para durar ocho meses de cohesión dependiendo que eso es accidente de tránsito y lo que conlleva es una murta si pero que el honguito cumplió la condena lo condenaron porque porque usó mentira puso un chofer que no era y cosas así por eso fue que vino la condena pero lo que él en realidad hizo énfasis es que él decía que accidente de tránsito conllevaba una murta pero ahora no ahora es tres meses llévate ese patanita y bota la llave y tráncalo allá y gente que nunca en su mente ni se imaginan lo que anda en un camión esos son los opinadores eso lo que yo digo los opinadores esos son los radioescuchas los soniditas los espectadores el accidente estamos hablando saludo a la gente del team Jack de los camioncitos Jack tenemos al menor estaban presentes allá en Yamasá en Yamasá Tru un evento que fue para la historia con esa agua recordándole señores también que ahora domingo 2 tenemos el evento de serie 56 San Francisco los muchachones allá tengo unos socios ahí a los Marcelos sí Luigi tú estás caliente conmigo Luigi va para allá Luigi me llamó oye digo no Luigi dijo que yo le iba para allá porque no me habían puesto en el flyer y eso ya me llamaron por eso no no Henry Henry lo que pasa es que nosotros del grupo de whatsapp de los controladores tenemos hace varios días una villa reservada de un cumpleaños de uno de los muchachos que son dos días entonces el cual en realidad no cuadramos la programación del evento con el día del cumpleaños entonces ya cuando digo espérate que entonces me llamaron ahí que Marcelo me llamó que tome hablé con los administradores pero entonces ya teníamos tenemos la villa hace tiempo de la teníamos separada y hay todo eso y no lo pudimos oigan señores hacer forma de cambiarla por eso nosotros pedimos disculpas porque últimamente esto del evento es para disfrutarnos y gozarnos nosotros mismos y nosotros los controladores es donde quiera que haya un evento últimamente estamos dando participación y apoyo un grupo de pop y los controladores señores te han visto grupos aquí que nos vamos para villa y que tenemos villa y nos vamos para allá otro día no los controladores no pero eso eso no tome eso no pop del transporte señores usted quiere ver pop y entre los controladores eso no señores lo que pasa es que hay un Javier Espinal no Javier quiero ahora que eso mira ay papá no es que tomate ese tema de nuestro compañero y amigo Javier Espinal bendiciones bendiciones esperemos que tu mamá tu madre papá dios está pasando está rebasando una situación una situación un poquito difícil esperemos que papá dios sea el que tenga el control absoluto del médico de cabecera de ella y todo va a salir bien todo va a salir bien todo puesto en manos de papá dios hermano tal vez no han tenido la dicha ni la suerte de compartir o conocer a Javier Espinal para que tengan una idea Javier Espinal ustedes ven que Chanel siempre lo menciona Javier Espinal es el dueño del pinacle el jefe de Chanel Javier Espinal es el dueño de los camiones que Chanel anda un gran ser humano lo conozco hace mucho tiempo de verdad yo mismo no tenía conocimiento de la situación de su mamá hasta esta tarde que hablé con él me dijo que iba a tener que hacer un huidero ahí de emergencia para acá verdad todo puesto en manos de dios hermano y fe y olvídate que el que se agarra de ese eso mismo le dije yo ayer fe hermano fe le saludo a J.M. Trukín Haití la gente de Haití activo señores nos vamos a una pequeña pausa suéltalo el playlist musical más actualizado contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral FM bueno eh buena noche nuevamente santo domingo trurrario pero háblame de Innova que Innova y Innova dijo por aquí ya llegando saliendo de Santiago así no mi niño por favor así no bueno queremos felicitar a estos muchachos amiguelitos estos son muchachos los hijos de Marianela los menores que dibujan los camiones todo tipo de camiones lo dibujan tienen arte para eso muchas felicidades y a todos esos padres que tienen su niño que tuvieron excelentes notas que pasaron a los sobrinos míos a la sobrina mía al combo de la familia completa hay que gratificar a todos los muchachos que están pasando ahí yo tengo un sobrino que ese pana yo le digo al hermano mío que él se llama el sobrino Jeremy ese va a ser el pollo de la familia y hay una hermana mía que tienen porque los sobrinos todos son hay algunos sobrinos que son más apegados que igual como algunas sembras algunas sobrinas también pero siempre para los tíos los sobrinos son todos yo no sé todos los los Jeremy son son popis porque yo tengo un sobrino que se llama Jeremy que ese pana yo le digo al hermano mío ese es el popi popi de la familia pero un pollo aquí te mandan saludos te mandan te dicen de allá de la vega mi hermano leo y su hijo leandro que su polo cheque se lo mande si usted se anotó y mandó su nombre completo él le va a llegar dice vivero peralta saludos aquí tenemos a Héctor Cueva el fuerte de esa familia ay 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 que ese es mío con papeles Héctor Cueva cuando la gente me pregunta a mí por ese viejo me dice acá hay el papá tuyo digo está bien pero ya él lo tiene en camiones hemos estado juntos esta semana entera tengo un par de días que no lo veo yo le digo no ahora él está en otro nivel lo de él ahora es yate y agua para adentro no tú sabes que él está en terapia Cueva en la mano se está incómodo porque dice ya yo estoy harto está jodiendo terapia ese viejo lamentablemente ese viejito Cueva mi hermano va a estar tranquilo cuando falta de aquí pero ese hombre yo no habito fuimos a buscar Morfeo el otro día el muelle mira tú yo tuve que echarme dos baterías arriba y él estaba loco por echarle mano no no yo le dije que no que yo le dije mire yo me le he echado las dos al hombro porque usted no puede fregar con eso es inquieto ese viejo yo me he echado mis dos baterías pero Cueva no y es fácil Cueva Cueva yo no tengo de verdad en este oficio yo no tengo con qué pagarle a ese viejo cuando nadie confió en mí soltó una bolqueta de 31 metros que no la quería nadie porque nomás tenía freno de una acción daba yo un internacional de nuestro amigo y hermano Antonio Aibal Cueva no lo puso a trabajar con una bolqueta de 31 metros Cueva es duro Cueva es duro bueno señores creo que llegamos en la parte final del programa Jeremy hermano mío la gente de USA saludito Pérez a la gente mía a los mexicanos a Freddy Krueger a Luis Rubio allá en Ecuador gente que no se pierde en el programa los Jeremy la gente de Jonathan Monchi el Gago en Boto la gente de la basura son esos ahí tenemos a David Herrera ahí yo tengo ahí está mi hermano en la basura está mi hermano Aneudi Sánchez de Jarabacoa ya tenemos a Rafael una gente de Jarabacoa que trabaja con con de Villar oye tiene un quemó durísimo aquí esos tigres están burlados oye burlados David me hizo un videíto agueroseando donde estoy y dije mira te estamos esperando Henry Mendes la basura David no hay planes por ahí por todos estos años de caer por ahí pero algún día será está dejando la basura la basura ya bueno carga basura en Estados Unidos ya yo está burlado tú veras que en Canadá es uno de los trabajos mejores pagados lo que pero aquí tú manejas un camión de la basura y la gente imagínate esa basura de aquí con todo eso o sea que la basura de esa basura de para allá bueno mi gente volviendo a los mismos temas señores muchachones la gente la gente de las 6 de las 10 de las 14 de las 18 de las 18 en el asfalto queremos también mandarle un saludito al bonitillo que lo vemos muy ausente porque lo tenemos trabajando para allá para la línea controlando la frontera está controlando lo de la patrona porque la patrona está para allá y él está controlando la patrona lo que la patrona llega el fuente saludito al chavo ahí al hombre que se come el sistema electrónico completo con todo tipo de programación lo que usted quiere y a donde el duro es con los MP8 que lo llega a 500 y 600 él dice que y para poner su máquina a brillar duro está de Tomasito electrónica ahí en Boca Chica Tomasito electrónica y tenemos ahí en Santiago hay unos cuantos que son duros para allá pero en Herrera tenemos maceta brillo maceta brillo no andan en sentimiento eso es espejo espejo bien milinao bueno a los muchachones de las 6 de las 10 de las 14 de las 18 en el asfalto nuevamente quiero decirle primeramente cada día cada día antes de usted salir de casa comiéndese a Dios luego el segundo proceso hágale un 360 a su unidad a su equipo revise el camión hermano revise el camión a veces hay cosas no nos enfoquemos tanto en el viaje y cuando usted ande en una unidad sea suya sea de amigo de quien sea los equipos se cuidan no se maltratan revisen revisen la unidad sobre todo conciencia en la calle mantenga su distancia un colchón de distanciamiento de un vehículo a otro cuando un camión va cargado un camión no te frena de ahí a ahí dependiendo la velocidad que tú vayas tiene que mantener su distanciamiento de un vehículo a otro no anden en los camiones arriba del vehículo de un espacio por cualquier eventualidad de que tenga el conductor de adelante usted tenga de llegar antes de llegar él y si tiene que hacer y salir por favor eso da pena todos los días de que amanece que tú te entras a las redes de quiera tuve un camión involucrado fue como le dije ahorita y vuelvo y le retegro a la gente rollo vuelta eso no es bajar para tener tanto accidente creamos conciencia nosotros mismos lo que andamos en el sistema el día a día este es el oficio el oficio mira ahí hubo un accidente que pasó en la tiradente de un carro que se le atravesó a un conductor y jaló para los lados y desbarató el camión y desbarató y el carro ni cuenta se dio y siguió si él tal vez había ido mal paso o más precaución tal vez la cosa sea diferente los camiones y los vehículos pesados señores no es para correr conciencia y piensa en usted mismo porque a veces cuando usted va a un 60 un 40 un 50 si hay una eventualidad es más fácil usted puede controlar la unidad que usted anda a usted anda a 90 o a 100 simplemente haga el ejercicio ponga el camión a 100 y entiérrele los frenos y usted verá lo que va a pasar que tiempo él dura paparazzi a lo vacío también y a lo cargado tú haces una frenada brusca date de cuenta que hay un 10 o un 20 metros tú tienes a alguien adelante y siembra los frenos y luego después donde el camión se pare tú mira para atrás y analiza el espacio que duró el camión paparazzi con el guayón de la goma conciencia 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 que en su casa lo esperan no es un viaje ni pensar en lo que me voy a ganar he trabajado y trabajado mañana y llegué a mi casa sano y salvo muchas bendiciones feliz fin de semana espero que la paz del señor esté con nosotros cada día espero que cuando llegue el año el fin de año estemos todos que nos tengamos no quiero ver ninguna de la gente mía ni nada cada vez que yo veo un conductor lo involucraba en temas de accidentes a veces por la misma falta de conciencia de nosotros tu casa te espera y ese otro que anda al lado tuyo el motorista el pasolero el bicicletero el que ve el agua el que va su casa lo esperan también conciencia entre nosotros mismos buena noche bendiciones y Gracias por ver el video.